Bueno, y llegamos al final, llegamos al final del turno público con Begoña, Mariela Alstamos, la ciudad de Seix Díaz, el abril objetivo Gonzalo Pardo y Manuel Monteserín, y el tribunal de Eduardo Bilango y Emilio Pérez Contigo. Empezamos por favor, cuando quieras, pero bueno. ¿Quieres que la página de luz o te la dejo? No será. Esto es la ciudad de Burriana, pero solo durante seis días a la vez. Burriana es una ciudad normal, corriente, podría decirse incluso que es aburrida. Burriana es un municipio de la Comunidad Valenciana situado al suroeste de la provincia de Castellón. Tiene el típico clima mediterráneo, las clásicas playas levantinas y las típicas construcciones estivales. Los burrianeros o burrianenses son una población envejecida que se dedica en su mayoría al cultivo de naranjos. Burriana es una ciudad cualquiera del este de la península. Cuando el visitante camina por su anodino paseo marítimo, encuentra al final del mismo algo que llama su atención. Pegado al puerto, hay un enorme solar aparentemente abandonado, asfaltado casi en su totalidad y que acaba invadido por la arena de la propia playa. Bueno, son 80.000 metros cuadrados de espacio sin uso, que supone una barrera arquitectónica entre Burriana y la playa. Un espacio vacío, abandonado, muerto, la nada. Pero, ¿está realmente abandonado? Burriana es una ciudad embarazada. Y una vez al año, siempre en agosto, da a luz, en ese mismo espacio, a otra ciudad, la ciudad Arenalsam, que muere a los seis días de nacer para volver al desamparo del solar abandonado. Pero durante unas semanas se hace realidad la fantasía de Johanna Mayer y una suerte de instantitis se apodera de la playa. Bien, su propuesta consta de infraestructuras itinerantes que aportan posibilidades culturales a áreas periféricas. La ciudad instantánea contamina a pequeñas ciudades y suburbios, en este caso, a Burriana, con la urbanidad contemporánea, consiguiendo una metropolización instantánea. La metropolización cultural ligada a la ciudad efímera se materializa, en este caso, en forma de festival de música. Durante la primera semana de agosto, la ciudad Arenalsam nace en este solar y se apropia de él. Unas vallas metálicas cegadas con lonas negras, a veces blancas, cercan todo el recinto, generando una frontera física entre Burriana y la nueva ciudad. Una horda de bárbaros vikingos llega a la vieja ciudad para evitar la nueva. Estos invasores son jóvenes milenials, ataviados con bañadores, estampados con piñas, aguacates y unicornios. Casi de manera natural brota un nuevo gentilicio y son ahora los sounders, los nuevos burrianeros. Estos mil nuevos habitantes llegan para ocupar estos 80.000 metros cuadrados de ciudad en miniatura, que funcionan perfectamente. Entienden la nueva muralla medieval como el límite entre la ley y la anarquía. El orden está dentro del recinto y los sounders se sienten libres de vivir Burriana como se habita Sodoma y Gomorra. Con esta nueva forma de habitar Burriana, los habitantes originales tienen que convivir con los nuevos habitantes por años temporales, que utilizan sus rotondas como picaderos, sus parkings como bares improvisados de copas y sus parques como zonas de siesta a la zona. Cuando el visitante entra por la única puerta de acceso al recinto, no ve una ciudad, sino muchas, y no se encuentra con una temporalidad, sino infinitas. Todas distribuidas por un terreno baldío de cemento largo y estrecho, con un inmenso mar al fondo. En la primera vista, puede parecer que la ciudad arenal no tiene ningún orden lógico. Los metales, los olores, las largas colas en los baños y los cajeros, los habitantes superados por la simultaneidad de los acontecimientos. Pero la ciudad arenal aún es una ciudad como cualquier otra, y detrás de todo este caos existe un orden. En este caso, la ciudad se estructura a través de plazas. En la plaza principal, el visitante podrá tomarse una bebida en cualquiera de sus múltiples bares, podrá quedarse a escuchar a los muchos alcaldes que se asoman a hablar cada hora por el escenario principal, podrá cambiar su dinero por la manera oficial del recinto, el TWENT, en las casas de cambio de monedas, podrá pedir asistencia médica en el ambulatorio o incluso donar sangre. También podrá alojarse en el Hotel Arenal Sound, en el centro de la ciudad, y de paso viajar al Miami más clásico y profundo. Cuando el olor a pizza, kebab, brasas y salsa, le asalte a usted, habitante o visitante, sabrá que ha llegado a la plaza del mercado. Un bazar oriental, reconvertido en mercado del pueblo, con gráfica de street, lleva a la ciudad de la Arenal Sound, a Las Vegas, a Oriente y a Occidente. Además, la barra de Coca-Cola nos sitúa en una ciudad contemporánea. Las zonas de placer y los espacios de exclusividad son una constante en cualquier espacio urbano. Y la ciudad Arenal Sound tiene su propio oasis dentro de este jolgorio musical. Unas nuevas barreras, en este caso tropicales, se levantan para agotar este espacio de exclusividad y sólo los habitantes considerados VIP podrán disfrutar de suelos enmoquetados, de sillones blancos directamente traídos desde Ibiza, de palmeras enanas, de espejos y de baños iluminados. La plaza comercial nos lleva a la plaza mayor de Madrid o a cualquier otra plaza que el visitante haya visitado, para que en la que el visitante haya estado, tenga guardada en su memoria. Centrada está la escultura del héroe local. Y alrededor se agrupan diferentes comercios que gastan todos sus recursos en ser vistos. Banderas, carteles, luces, neones... Todo ocupa esta plaza llena de brindados decorativos. Además, el visitante tendrá la oportunidad de conocer nuevas marcas y será recordado constantemente la necesidad de consumo material. ¡Gracias! 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 La iglesia del Arenal Sao está bañada por la arena de la propia playa y huele a sal, a humedad y apuerto. La Roma del siglo I se apodera de los habitantes y mientras conversa metidos en las termas sobre su cotidianidad urbana, amenizadas con la música electrónica que en este caso sonaba de fondo. La playa privada de la propia ciudad, a pocos metros de estas termas, permanece vacía mientras los saunders guardan horas de cola porque prefieren bañarse en esta especie de baño eléctrico contemporáneo. La ciudad de Arenalzán no es una ciudad de ladrillos y hormigón, de acero corte y damas de madera. Es una ciudad de latón, de plástico, de telas y de neones. Es una ciudad fotocall en la que cada lona, cada fachada y cada puesto están pensados para ser espacios de fotografía, para ser espacios del formato 20x20 o lo que es lo mismo, el formato Instagram. Pero a pesar de ser una arquitectura de feria, consigue convertirse en una ciudad que funciona a pleno rendimiento 24-6, con el hándicap de tener que alojar 8 veces la población de Burriana en un espacio de territorio 587 veces menor. Esto sí es arquitectura. Cuando terminan estos seis días de vida urbana temporal, la ciudad de Arenalzán desaparece. Las lonas, las estructuras metálicas, las palmeras, el oasis, el mercado, el bazar, el hospital, todo se desmonta y deja un solar vacío de hormigón a los pies de la playa. Deja la barrera arquitectónica entre Burriana y el mar. Deja lo que fue Sodoma y Gomorra y se lleva a algún almacén lo que fue ciudad, lo que fue ley y lo que fue el verdadero espacio habitado estival. Que supongo una barrera no solo afecta a nivel de percepción espacial, sino que lo que consigue es convertir este espacio en extranjero, inútil y ajeno al pueblo. Si los habitantes de Burriana se reconciliaran con este espacio y lo consideraran como propio, si lo utilizaran durante el resto del año, no existiría esta brecha entre el espacio y el propio pueblo. Sin embargo, el solar se mantiene vacío y Burriana vuelve a ser una ciudad cualquiera de la comunidad valenciana. Y tendremos que esperar otros 359 días para que la ciudad de Arenalzán vuelva a nacer. Gracias. Por favor, seguimos. Buen día, enhorabuena y gracias por llevarnos a este sitio que tú has elegido o que has elegido aquí y hacernos vivirlo de una manera tan íntima y tan ingeniosa. Y la verdad es que es una delicia leerte y sobre todo oírte. Yo creo que en la presentación hay bastante variación con respecto a lo escrito. No en el contenido, sino en la manera en la que lo presentas, que es mucho más sofisticada, divertida, más jugadora. Yo creo que eres una pensadora muy ágil y que te gusta hacer juegos de palabras, la propia estructura del texto, comparando la experiencia día a día con cómo se organiza una tesis o un trabajo de investigación. Ella relata que ofreces muy bien la cabeza. Y bueno, yo creo que lo que nos has presentado funciona a la perfección, ¿no? Es un blog suizo maravilloso y me imagino un momento en el que tú en el festival, a lo mejor escribiendo, de repente te diste cuenta, siguiendo el método este de la vida y por algo crítico, de que pero si esto es una ciudad medieval, ¿no? Mira la montaña, mira la plaza, mira esto, mira la boca. Y en ese sentido, yo creo que a lo mejor esa parte del trabajo que ocupa un capítulo entero podría ser la plataforma desde la que tú te lanzas a lo que yo creo que es el gran hallazgo de tu proyecto, que es esto de lo que te da como el protocolo, ¿no? Porque en el fondo, si tus grandes referencias son, como dices, Learning for Las Vegas, The Rivers of New York y los nuevos lugares de los G, lo que tienen en común los tres es que no quieren establecer la analogía, ¿no? La analogía que tú has hecho con la función medieval a ellos no les sirve. Si puedo hacer una parodia, a nadie le interesaría leer Learning for Las Vegas y Robert Venturi diciendo, mira esto es como Delfos, está subiendo por una calle y aparecen señales y el oráculo, sale el humo y aquí con las drogas de la noche, con... Esa analogía a ellos no les interesa, que no te preocupes, no te interesa otro, les interesa tomar esas cosas como realidades de las que aprender algo. Yo creo que la primera gran lección que tú nos das es el fotocall. Si Denise Scott Brown y Venturi comenzaban con describir la ciudad desde el coche, tú nos cuentas que esta es una ciudad que se vive como peatón con el móvil, y de hecho tu primer vídeo es brillante como con este, ¿no? Es decir, esta es una arquitectura que se experiencia, o se experimenta, perdón, te estoy enseñando el carro, ¿no? Se vive como peatón y siempre con el móvil, ¿no? Todos los milenios, como tú dices, los saunders, y... Pero, ¿se puede llevar más allá? ¿Qué pasa con las drogas? ¿Qué pasa con los vampiros de la noche, no? Esta ciudad tan eléctrica, el valor de la sociedad. Tomar este momento, este sitio, a lo mejor, como tú dices, algo más genérico, ¿no? Yo creo que, en el fondo, el anexo podría ser también la siguiente plataforma, es decir, igual que Auger no habla de un aeropuerto que conoce o de algún sitio que conoce, tanto Ulfas como Beturi, Scott Brown, Ice North, deciden hablar de las vegas, pero tú nos puedes hablar de todos estos espacios en general como algo genérico, ¿no? Como el Lord Barren, en otros grano, el junk space es también algo genérico. Yo creo que hoy en día sí que se tiene un sentido de desprenderse de uno en particular, y hablar frases general y empezar a sacar todas estas nuevas experiencias abandonar esa comparación de la velocidad medieval que es tan inteligente por tu parte, pero que en el fondo como ya me estoy repitiendo lo que te diría es Walter Benjamin hay más frase aquí hay unas cosas verdes o calle Dirección Única está publicado en Brasiliano en Návada pero este es el librito con el que luego publicó Infancia en Berlín en 1900 y los pasajes y es un libro que es muy anterior a todos los que hemos citado pero en el que un tipo decide analizar una gran calle de Dirección Única, leer los carteles, analizar las atracciones y a partir de ahí hacer un análisis crítico de la sociedad la primera parte que hace de la historia de España yo creo que está completamente desligada y debería aparecer si efectivamente es con este pueblo debería tener alguna razón más directa no solo esto luego lo otro y tú ya haces el uno más dos ya que el lector lo hagas sino que tú misma lo diges pero hay un nivel de vocación y de sugerencia y de reflexión que tú tienes las herramientas lo has demostrado y ya con, como digo, protocoles lo que a mí me dice que estás en el camino de que esto se convierta en el siguiente en el orden y todo lo que sea a Bernal Sander has puesto el nombre y te animo a continuar no sé si tesis doctoral o proyecto de vista que para ti como investigadora que sea enhorabuena pues nada enhorabuena también porque has hecho un trabajo que es exquisito o sea, visualmente es yo no lo había visto en papel porque es verdad que no tenía pero bueno, me acabo de ver y entonces enhorabuena yo creo que tiene muchísimo que ver ese trabajo con el papel o sea, es personas que les encanta una cosa muchísimo que intentan sacarlo de su propia obsesión por la cosa y reflexionar sobre ello entonces yo tus mapitas de esa acrópolis llena de escenarios y tal, no sé qué y los mapitas de Jaime me parece que era el fruto de lo mismo es decir, de contarnos a los demás a los que no somos festivales ni son de mena como es aquello entonces, eso me parece me parece admirable yo, fíjate de tu trabajo sabes lo que más me ha interesado lo que ocurre fuera el recinto durante el tiempo que dura el festival es decir eso para mí es lo verdaderamente espontáneo lo verdaderamente arquitectónico es decir esos picaderos en la rotonda o en la rotonda o no sé qué la gente del pueblo es decir porque lo otro en el fondo es como el videojuego es decir es un espacio controlado para el consumo donde ya te ponen aquí el escenario 1 aquí el 2 para que cuando vayas de una a otra pases por todas las marcas y veas el coche entonces en el fondo todos esos recorridos que se establecen dentro de la ciudad están también perfectamente controlados como un videojuego pero a diferencia del videojuego aquí existe fuera de ese recinto una ciudad que aumenta en 300.000 habitantes y que 300.000 habitantes tan particulares entonces eso me ha parecido me ha parecido interesantísimo sobre todo porque eso tiene más que ver con toda esa historia tan bonita que cuenta de los festivales de los primeros de Bustos de Timothy Liria hablando del Tronaut Tronaut el año pasado se hizo aquí un trabajo que Maximiliano Caso hizo un trabajo precisamente de las cosas que ocurren relacionadas con la fiesta y la música pero dentro de un marco de un festival este es el Arenal Song vienes sacas tu tarjeta te pones tu pulsera no es lo que ocurre en las cátedras entonces yo creo que ese espíritu y lo que pasa en Burriana mientras ocurre el Arenal Song es muy interesante porque tiene que ver con esos primeros festivales que se llenaban de gente y al final no caguía y iba a la policía entonces yo estoy convencido de que al final los festivales como hay tantos lo cuentan muy bien que hay un festival una burbuja tremenda acabarán saliendo de los recintos y acabarán tomando de una manera mucho más espontánea acabarán tomando los espacios sobre todo cuando están en recintos urbanos porque veis lo que pasó con nuestro Madrid Río en Arganda es la ruina pasa por la carretera y dice mira la ruina de la feria medieval aquella ya nadie se acuerda de aquello entonces bueno a mí me ha encantado lo digo Eduardo me ha parecido entretenerísimo porque además es verdad que es un mundo muy particular es un mundo donde casi siempre hay incomodidades las cosas las cosas las cosas y además te puedo asegurar que para los artistas también para los artistas es tremendamente horrible ir a los festivales están incómodos no pueden probar llegan tarde no tienen los instrumentos es horrible pero tienen que estar en los festivales entonces es curioso cómo a pesar de esas dificultades pues esto es que es la hora o no es la hora a pesar de estas dificultades pues hay ese es un poco como las dificultades que hay en los videojuegos que mal lo paso pues nada más nada más decir los dos trabajos creo que ninguno de los dos habéis hablado de algo fundamental que es del cuerpo es decir en el primero del videojuego es todo veo me encantaría que pudiéramos hablar ya del cuerpo en los videojuegos de las nuevas interfaces y aquí has hablado un poquito de tal pero no hubiera estado bueno a mí me parece que hubiera estado muy bien a pesar de lo bien que está que hubieras hecho un pequeño espacio en el texto sobre tu experiencia tu sudor tu calor tu tu joder este tío como me esto porque porque yo creo que eso es muy importante o sea yo siempre que veo estas ciudades empiezo a sudar y empiezo a decir joder aquí hay que haber terrible lo que hay allí y estar me hagan y decir voy a ver el calor y me quemo y estoy lleno de esto quemado esa historia yo creo que también sería muy interesante pero bueno felicidades ya está ya acabo bueno quizá Manuel no sé si está no 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 está Gonzalo vale yo con esto cerramos el festival de intervenciones y bueno muchísimas gracias al tribunal aprovechaba un salio súper generoso la verdad pero en realidad quiero cerrar porque no voy a hablar de tu investigación porque hemos hablado por un montón de tiempo sin embargo sí que quería hablar de una cosa que yo creo es el espíritu con el que encuentran las cosas y en particular lo has contado de seguridad o sea me parece que que no puede ser o sea que yo creo que por encima de todo uno tiene que definir su trabajo y esto va a entrar un poco con los matas el próximo año y que no estáis a nada de presentar también el TFM y me parece que si algo tenemos es como creerlo nuestro propio trabajo y llevarlo hasta el final es impresionante como te tienen que decir tanto Eduardo como Emilio que tu trabajo es alucinante cuando de sobra se sostiene por sí solo y la manera de contarlo me parece que ha sido como tan o sea no quiero acabar con esta historia como de bajón pero quiero acabar con que en el fondo las investigaciones son una cosa como bastante guay como para desarrollar y como que y como todo un proyecto creo que uno mismo tiene que ser que impulsa hacia adelante todo como ahora mismo estamos viendo en el Mata 3 que tenemos un telazo de proyectos entre manos y que tenemos que ser capaz de creernos nosotros mismos y comunicarse a los demás y terminar dando la enhorabona a todos nosotros porque ha sido una sesión espectacular de bueno de cuatro horas de un stock de una emocionada y una cantidad de trabajo que ha sido superestimulante bueno menos mal que Gonzalo hace las veces del tribunal cuando le toca ser director y de paso no, no, no está bien porque estamos super cansados yo también quiero dar gracias primero quiero dar gracias a Ilde el primero de todo porque se tragan todas nuestras nuestras super sesiones de Aguanta Ilde Crack sin créditos sin créditos quiero felicitar a Eva la primera ya se lo he dicho pero se ha tenido que ir porque evidentemente se ha anotado el trabajo del proyecto de comunicación del TCM porque han sido unas presentaciones espectaculares y de bueno pues que superenhorabuena se ha anotado muchísimo y por fin empezamos tal quiero por supuesto dar las gracias a todos los directores y tribunales que hacen este trabajo que gratis y de forma generosa no esperan ni reconocimiento ni recompensa afortunadamente porque no lo van a tener nunca ¿cómo? es tan certeza pero a la recompensa y es verdad que dice Gonzalo yo creo que no la ordena a todos los alumnos de MACA este año el año ha pasado también pero yo creo que cada año vamos cogiendo vamos cogiendo la mecánica ha sido increíble ha sido una sensación alucinante yo me acuerdo que una vez a Bilondo en este mismo espacio dijo aquí pasa algo y aquí pasa algo y son cosas que ahora mismo no se notan y posiblemente es como no sé yo siempre hago referencia al sexo no sé por qué sé será que yo también como dice Mili estoy obsesionada las neuropáusicas somos así pero creo que tiene que ver como una especie como de orgía de la orgía te lo pasas bien como nos lo hemos pasado hoy pero luego realmente a veces a los nueve meses después tiene sus consecuencias entonces creo que en algún momento esto tendrá consecuencias y habrá otros agujeros las bacanales a veces también se hacen en espacios anoyinos y a veces un poco fascistas como este un poco machistas y bueno pues como es nuestra escuela que no la queremos porque es como nuestra casa pero bueno realmente esto que estamos haciendo aquí es importante porque va a tener consecuencias no todos estamos con el anticonceptivo puesto afortunadamente y esto va a producir enhorabuena a todos y por supuesto os animo a Maca Tries a más a más bacanales ahora no sabemos lo que teníamos en esta especie de incertidumbre habíamos hecho como una especie de que los profesores íbamos a traer de vida las cervezas ya no las hemos bebido a mí me queda vino los alumnos iban a preparar algo sólido los del año pasado preparaban unas cosas sólidas que eran impresionantes me temo que estos han centrado toda la energía en la investigación pero en cualquier caso tenemos una hora porque aquí es a toque de silbato en este videojuego del controlador y en las 10 nos echan quien tenga coche que lo quiten ya nos vamos a la aula de Maca y estamos una hora que podemos comentar la jugada muchas gracias a todos gracias